somos el único programa con menos de dos años dándole palo a la competencia y nuestra competencia somos nosotros mismos que no lo hacemos exacto bueno está bien aceptable porque no es que ahora mismo somos el único programa transmitiendo desde república dominicana así que todos los tenemos una cobertura especial del clásico desde aquí porque todas las coberturas son desde allá desde aquí no copiamos a nadie desde el play uno de aquí porque hay gente que en el play no es cosa que nosotros vemos aquí a través del televisor claro porque tú lo ves chiquito yo veo si quieren grande no hay equipo en repetición allá como tú lo ves es un lío pero entonces yo no entiendo el tema del clásico vamos a contextualizar un poco claro que tú no lo entiendes porque no fue hace ratico cuando ganó república dominicana quién carajo fue que le ganó porque estaban celebrando el otro día un triunfo no no eso fue la serie del caribe le ganamos a venezuela y venezuela nos dio nuestra primera tanda ahora aquí en el clásico mundial que se celebra cada cuatro años que como los gringos no querían era la que ellos tienen la serie mundial que no sería mundial tampoco porque para que tú para que todas estas vainas porque está el clásico mundial el la serie mundial que son dos vainas diferentes y ninguna cubre el mundo entero el clásico cubre más porque sólo cubre más el clásico tiene la cheveritud la bondad de que le dice a todos los países del mundo manden su equipo y hay como una una preselección de los mejores y eso es lo más cerca mundial real porque la serie mundial es una vaina gringa es algo gringo es como cuando los artistas gringos dicen que puedes ir a mundial van a eeuu dos países de europa pero y uno de latinoamérica con pero tengo una explicación yo la vi ahora mismo no me acuerdo ni tampoco quiero hacer memoria porque ustedes no merecen eso lo que pasa que los gringos son muy egoístas ellos no podían ser duros en el propio fútbol los gringos son tan egoístas que el mapa está mal hecho el mapa del mundo está mal hecho y también ellos no querían que fuera una serie mundial como tal la principal porque ahí estuvieran perdiendo nunca en la serie en el clásico no los gringos nunca han ganado lo que pasa es que la mayoría de su gente son de otros países exacto yo creo que se llamaba mundial porque la primera que lo hicieron había jugador del mundo así como hay fuga del cerebro hay fuga de bate sí exacto como que porque tú vas con tu país entonces hay algunos tigres dominicanos que se declaran en contra juegan gringos por ejemplo en méxico había un dominicano bien panameño pero tú decides ya la nacionalidad que tú tengas pero hay un tema de nacionalidad por ejemplo con el rodríguez no pasó de que en el primero la enviamos mucho estábamos por él y él no yo estoy con los gringos se fue con la serie mundial porque cuando eso empezó no habían nada más jugado en estados unidos y creo que era por eso por los jugadores que estaban ahí eran de diferentes lugares no había liga en otro lado creo que sí pero al final lo que te quiero decirme que el clásico mundial arrancó y dominicana como tú dijiste tiene una expectativa muy alta de que iba a romper y va a ganar tenía un pelotero durísimo cuánto comerciales cuánto dinero se invirtió todo el mundo arrancó para allá y todo el mundo arrancó para allá como pelotero y se le quedó en el avión ven amor yo vi una gente comentó que dieron ustedes la mujer aquí de golosa y era y eso era un pamper para el viaje después de dos horas entonces loco empezó el clásico vino dominicana y nuestro hermano venezolano nos dieron en la madre como el doctor no ha tratado dándole con eso la nación de venganza que por eso mandamos los toros y junto con un santiago matías para ver si distrae lo aplaca si para que lo aplaca porque él tiene que vengarse entonces ya pierde venezuela nunca había ganado en clásico no no 16 años lo dijeron uno de los técnicos más viejos y era con venganza pero en el último la ganamos espérate no habían ganado un tú a tú en el clásico del tercer clásico se hace cada cuatro años y ésta ya van 16 años con él pero creo que vimos imágenes de personas que están allá creo que rudy anda allá también la hora bonnelli está ya creo que si hablo con razón bien pero ahora de todo lo peor de todo fue que hay una canción de un banco que a quien puso pase la canción principal fue a mozart cuando yo vi eso de mozart yo lo puse que me la perdimos yo creo que no habíamos comenzado a jugar pero yo vi eso y dije yo ya señores recojan ya ni gato en su cuarto para que van para allá después que dominicana perdió salieron de una vez muchas cosas de la gente de una vez que esto que lo otro dijeron mucha gente que fue que davioti el diantro sacó bebé a los muchachos y davioti salió diciendo un like que mentira que esos peloteros son los más correctos que hay que esto que lo otro disciplina que él lo sacó pero no fue a beber que fue a otro lado que fue a fumar cigarros de su huerto su selección de bate de su huerto pues no lo vieron se dieron unos ponchos los que mani manchado rafael devers todavía devers para el debate a mani lo mancharon y soto pero que pasa a nosotros resolvió el metió mano en la primera vez yo di un honrón soto pero lo san diego le san diego san diego le puso un restricción una restricción de que tuvo un día así un día no un juego sí para cuidar claro porque que son inversiones millonarias exacto o sea la trata de gente sigue estando lo que pasa si se llama la pelota ahora pero es muy bien paga es muy bien paga pero simplemente está ahí hay dos años de equipo que son los viejitos blancos que están diciendo dame dos morenos de ese y ese que no está moriendo también a uno y ese jamahito ponlo y le pasan por la y le dan su nargada pero bien loco sí tú sabes yo sé que así el personal yo no firmé ahí iban a firmar yo no firmé porque no tengo narga pero tú sabes que pasó que a mí me llama mucho la atención que hoy ganamos el equipo de Nicaragua el equipo nicaragüense y los nicaragüenses loco estaban felicitándose y se daban un abrazo por algunas situaciones que pasaban por ejemplo al pinche que Soto se la sacó lo enfocaron estaba muerto de la risa a feliz como que dice puedo hablar con un niñito mío Soto me la sacó a mí a mí me la sacó Juan Soto el de grande amiga hay muchas mujeres que dicen eso sí también dicen lo mismo eso fue lo primero lo segundo era que el equipo está peleando como 6 a 0 y ellos hicieron muchas jugadas que muchos fly que lo apararon muchas vainas que el equipo de Nicaragua perdió pero aparan bien esa gente aparan se jugaron bien no no que ellos aparaban lo más chévere era que antes del juego el equipo de Nicaragua estaba con pelota solicitando firma a los peloteros esos tipos dijeron eso es como que mañana me llevan para FIFA nosotros es parte del deporte mira por ejemplo cuando yo practicaba más yo llegué a pelear con gente famosa el que era árbitro de Yamazaki el vino aquí a dar un curso yo llegué a pelear con ese tigre loco que ese tigre me da jolki y me traje patio de honor edique bárbaro hay peleas mujeres así también el día me da jolki y me traje depende del contexto depende del contexto y tú sabes que cuál fue la mejor actuación de Nicaragua que me dio mucha atención un pinche que metieron ya peleándose ya una un pinche de nuevo que tiene como 21 años si jovencito no ponchó más gente que el día no nada más tiro es un inning pero que él ponchó a Soto a Devers y ponchó a Julio Rodríguez el mismo pinche el mismo pinche que es nuevo ¿por qué te lo pusieron antes? lo ponchó a los tres no confiamos en él cuando llegó a la vaina de la cueva lo abrazan y lo brincan como que ganó la serie mundial llegó así el mismo oye Naruto al coro oye sus nietos ¿tú sabes quién yo punché? a tres jugadores a tres jugadores en un inning ahí hay un millón un millón mil millones de dólares en esos tres jugadores nada más y eso que él como que no tiene contrato con ningún equipo porque es el caragua de aquí ya lo están llamando es el cubano fulano ey ¿qué estás haciendo? loco es otro de los beneficios del clásico así han pasado con los jugadores cubanos anteriormente que se han ido y se han quedado fuertes y se han quedado y se han quedado Poncó jugaba Poncó era selección de cubo Poncó era Kechel era Kechel y se puede hacer chistes para no regresar allá que gustaba pero pasa eso que te ven y fácilmente él llega ahorita no llega a Grande Liga pero si a triple A doble A que eso paga eso paga claro más que Nicaragua seguramente eso paga aunque a veces duele casi llega a tu sueño entonces lo que yo quiero saber es un recordatorio de que no llegaste pero si tú estás ganando tres mil quinientos dólares por juego como ganas en doble A por ejemplo o triple A a una gente que no está ganando ¿cuántas veces juegan? no juegan veinte juegos en un mes el diablo vamos para allá la crema y tú dices eso era cuarto por veinte espérate y tú dices que en fútbol y tú dices que en fútbol siguen fútbol lo que yo quiero saber ahora muchachos y Miguel y toda la gente que está escuchando lo que yo quiero saber Focke llegó Focke arrancó y llegó con el doctor el me tiró a mi anoche para pedirme no no pero él sí iba a llevar a Pío y Pío dijo que no que él quería quedarse aquí que su primer viaje es a Nueva York que Miami no es que en Estados Unidos Miami conozco con Lugo yo dije Stalin es el Oscar yo en el clásico es un lío entonces el día creo que va a Dubái mañana entonces es un lío Miguel no tú no podías porque tú no tienes cabo entonces mira Miguel yo quiero saber Focke llegó y dijo acabamos de llegar que fue Focke con el doctor y Nabil yo estoy sorprendido que hubiera Nabil y Focke dijo no bien hemos llegado cuando ya el equipo dominicano estaba dando tabla porque ellos llegaron y una vez dominicana estaba ganando Venezuela o sea fue casualidad pero yo quiero que la gente nos diga entonces que es lo que hacía Nicaragua porque los venezolanos venían con furia porque como habíamos ganado el último ellos venían con furia ganando y porque Nicaragua dijo Venezuela le ganó a Dominicana pero porque lo que siempre han ganado vamos nosotros y nosotros nuestro querido amigo Capinini se sató ese es nuestro jugador número 41 exacto Capinini hay alguien que tiene que tiene que su trabajo él le tronchó a él en que su trabajo se da cuerda y él se puso a darle cuerda a Venezuela loco hasta Guaidó lo bloqueó que te bloqueé Guaidó que era mierda o sea porque porque quién pero que él dijo o que dijeron él relajó mucho con el tema del hambre de la comida y tiró un chiste de que los venezolanos cuando juegan un pan sí y mira los venezolanos cuando tiró un pedazo de pan fue una jugada que hizo un jugador que atrapó que tiró de cabeza y puso eso y ya tú sabes tienes 600 comentarios pero él hizo un gran trabajo él hizo un gran trabajo porque nosotros perdimos y celebramos y gozamos exacto pero los venezolanos se pasaron la noche entera ellos ganaron ellos ganaron y parecían que perdieron parecían que perdieron bueno lo que tenían internet recuerda que después el doctor Natra va tú porque si no hay una lección muy importante si no puedes ganar joder porque lo importante es participar vamos a escuchar a la gente a ver la gente que tenemos que hacer para ganar el clásico hello lo primero que tenemos que hacer es no aceptar ningún presidente que vaya allá porque todos los presidentes cada vez que van hacen que uno pierda el juego si que se queda aquí porque el presidente fue y se llaman tienen más problemas fue y perdimos fue Hipólito y perdimos ahora fue Abinader y perdimos igual pero Abinader llevó un bate acolchado se prohíben los presidentes en los juegos perfecto como todo el mundo es manager vamos a ver que dice la gente y Fausto dijo que fue el alfa que provocó el alfa se apreció y el alfa dije por favor porque entonces el alfa es como el mesía tampoco fue el alfa señores fue que pusieron pila de bandera de bandera de bandera ahí fue el tema pero sabes que el alfa se mete mientras estaba tirando la pelota eso fue lo que pusieron mira el alfa va todo y este fue el alfa diciendo señores dominicana necesito un estadio de verdad un estadio que valga la pena que tú sabes que siempre está como joseando y la vaina ya bla dale ahí vamos a ver open mic open mic oye tú sabes que el pitcher ese que estaba mencionando pio al que punchó a los tres jugadores bajando del montículo no lo dejaron ni bañase detroit lo firmó eh bien bien hecho no lo dejaron ni bañase que bueno venga para acá loco es que es el mejor test para un es el mejor como le llaman el estrayado como que le llaman la forma correcta un strike out strike out pero no es el trayao aquí es el mejor el trayao open mic open mic hello open mic buenas que llamen los managers que tenemos el open mic porque todo el mundo tiene una fórmula para ganar si todo el mundo y que pongan os pusieron a Soto de primer bate ahora y gana un equipo y yo veo a todo el mundo publicando es que ese tiene que ser el primer bate o el primer día yo creo que funcionó pero el próximo juego no va claro yo creo que es que tú ves es que tiene que ser un día si un día no no le puedo poner Soto en los días pare la gente cuando ha bateado el día pare nunca cuando la gente quiere tener la razón se inventa lo que sea la violencia dijo algo cuando estaba justificando de que no se llevó a los tigres a bebé y eso que él dijo algo me pareció interesante él dijo es una cuestión también como que de timing que aplica también en la comedia él dice estos tigres no perdieron no fue de que porque salieron a bebé o lo que sea es que muchos no estaban jugando y están oxidados él dijo yo soy la violencia tú me das un bate y me poncha cualquiera fácilmente ahí ¿cuánto tiempo tengo yo que no juego? y es verdad pero lo de Venezuela está jugando todo día porque lo dijeron en la madre y con su negocio alterno es lo más divertido también están en otros bate open mic open mic los managers del open mic ¿qué es lo que es papá? tranquilo tranquilo primero que todo mira yo me encuentro que no es un crudo de billo escoger los jugadores y todo eso el manager no estoy hablando mal de eso por el punto de que cuando hay tanta superestrella tiene que haber un manager que tenga mucha experiencia y tiene respeto de todito como Tony Peña Manny Alta me hallo yo que ese manager no fue muy decente cogerlo pero a Jan Nelson Cruz estoy de acuerdo contigo no sé quiénes son pero estoy de acuerdo a Jan Nelson Cruz open mic open mic que nombre que nombre que lo que que lo que hay que hacer yo lo lo único que le agradezco a Dios que tenemos un presidente como como el del Salvador como Bukele ¿cómo? Opo Bukele es un hombre que tiene cojones y el de aquí también tiene cojones y lo demostró pero de más ni Elías tiene tanto ni Elías eso dije yo porque yo dije si Elías tiene 3 se ve normal ¿cómo tú sabes? ¿cómo tú sabes? es ahí que está la pregunta ¿cómo tú sabes? ¿cuántas patas tiene una mesa Cáceres? oye oye responde la pregunta Cáceres ¿cuántas? pregúntale Elías ¿cuántas patas tiene que tener una mesa? tiene 4 ¿no hay mesa con 3? hay mesa con 3 hasta con 2 hasta con 1 hasta con 1 ¿cuándo dejas de hacer una mesa una mesa? no es cierto es cierto pero oye una cosa tú sabías tú sabías que Abinadel de verdad no puede jugar pelota ¿por qué? ¿por qué? porque tiene falta guardar le dan base por bola él nunca va a poder batear porque siempre le van a dar más no y yo vi con una gente que dijo que le van a dar siempre base yo vi uno que comentó que pensaba que era el país pero es Abinadel que te ha quebrado gracias Cáceres Open Mike ¿qué es Cáceres en el Cáceres? dale ahí papá dale a luz ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? dale ahí ¿qué tenemos que hacer para ganar el clásico? según tú no perdés no perdés ah wow mira increíble hay gente que te da consejo así de verdad de que mira haz un segundo quédate ahí para tú tenerme dinero tú tienes que trabajar y ahorrar y tú dices no jodas wow wow no dices que no hay triste no estés triste no estés triste alegre ponte contento con Open Mike Open Mike lo único que hay que hacer para poder ganar el clásico es que Laura Bonelli y Mozart la Parra no suban nada eso podría funcionar el truco debe ser juntar a Laura Bonelli y Mozart y un par de gente más y dices el equipo sale de aquí y cambiarlo del otro equipo y enchincharlo para otro equipo echarle las cosas sacarle la genética y decirle en verdad tú eres tú eres de Holanda tu abuela tu familia tú vas por Holanda cántale Japón gracias bro Open Mike Open Mike buenas Open Mike ahora señores ustedes no aprenden primero de Ajabo después lo vive lejos de Iseibo y ahora problemas internacionales con Venezuela no no ya son míos de Venezuela como que no son por nosotros porque es Vinini si se disculpó se disculpó nosotros tenemos la jabón el Seibo y ya la gente de Narnia donde viven los fans de Manny Cruz gracias bro los Manny Cruzenses Open Mike Open Mike Dime papá que es lo que dime más oye oye lo que hay que hacer JR en la casa mira ahí se fue un grupo de compañeretismo que eso no es posible porque es que no que está haciendo Canoya Nelson Prudy que es jugador y manager que está haciendo los dos o sea porque él es jugador y manager exacto jugador y manager el centro y se saca cuando quiera oye que chistón así es Miguel así no puede así no puede cuando tú eres manager de equipo que tú sacas tú mismo y tú ves un lío loco porque es que el pelotero a veces no quiere entender que hay que meter otro ajá es verdad es verdad es verdad real loco o sea como que en todos los deportes de equipo el manager tiene que tener un control de sacar a la gente a quien sea tú no puedes ser manager y jugador y jugador esa vaina no va bro porque quien te dice a ti que te salga loco hay jugador que tiene un ego por ejemplo el piche que le han bajado cinco carreras la base tan llena y tú hablas con él y le dices déjame este ese que viene no me la ha visto la bola nunca tú vas a sacarlo y él te quiere discutir como imagínate ahora que ese mismo tipo él es el manager entonces el equipo se pone para sacar a Nelson va a decir que Nelson Cruz está cagando con algo el equipo entonces se pone para sacar y él se queda rencoroso sí a mí tú votaste a favor que te di la oportunidad de traerte para acá yo yo no iba a poner a ti en mis 70 años yo no me he conseguido tanta gente mira Milita toda esa gente está más de que tú y yo dije no no hay que dar un chance si tú me sacaste bueno vámoslo vamos con la gente open mind me sacamos con el batón de hello al panista que le llamó anteriormente él no es manager de jugador él es el gerente general que no es lo mismo que ser manager explícalo y explica capitán también a nivel administrativo y otra cosa manilla en el campo de pelota ¿quién es el manager? en el campo de pelota ¿quién es el manager ahora mismo? Linares Linares no recuerdo el nombre pero Nelson Cruz si es gerente general y y jugador al mismo tiempo ¿y cuántos años tiene Nelson Cruz? como 42 42 él le da la bola todavía él le da bien sí claro pero para el próximo para el próximo clásico tenemos que tener a Nelson Cruz traer a Cano traer a Miguel Tejada a Luis Polón y además para que nos lleve el diablo ¿por qué? ¿por qué cuántas hasta la cuanta? no me voy a dar yo este que llamó me estaba respondiendo entonces mucho más peor él es el gerente general lo van a sacar el manager y que ven Nelson Cruz no va a salir nunca en la mina a mí me encanta como la gente cuando tú le pides opinión de algo aunque yo no sepa el punto de opinar el punto de opinar inventarte una vaina no importa lo que sea o sea si tú no sabes de la vaina igual joder el punto es participar oye hay gente ahora comentando comenten este video y díganme la razón por la que usted cree que el que el que República Dominicana perdió el primer juego y tú sabes lo más chévere ¿y qué ganó nosotros? ¿y qué tenemos que hacer para ganar el clásico? ¿para ganar el clásico? ¿por qué tú estás arrancando? ¿hasta cuándo? ¿cuántos juegos? ahorita este video sale cuando se acabó el clásico no, no tú sabes lo más chévere felicidad República Dominicana tú sabes lo más chévere de todo esto que la final es el 18 ¿de qué? el día del show de Pío el 360 así que tendríamos el juego no no tendríamos el juego en contra porque es la final si Dominicana llega el 18 tu show sí es seguro mi show es seguro que Dominicana llegue no es seguro o sea que ahí está la vaina sí compre su boleto en tu instituto hay una parte de Pío que el show de Pío sí es seguro hay una parte de Pío que te dice vamos Dominicana y otra parte que te dice que loco se me van a meter en mi boleto que pierdan el semifinal allá llegando a la final el 17 el último juego de ellos vamos con la última la tengo de pechar reyce para mi show para huevos el tigre de nuevo mira él dice que peor que él mismo no se va a sacar pero casualmente Nelson Cruz no ha jugado los juegos que están jugando él está esperando las finales para brillar es un punto me habla ahí responde es tiradera con tibido que hay aquí loco llama y responde a lo que él dijo Nelson Cruz agrega en Instagram yo creo que Nelson viendo esa voz dice yo voy a entrar para allá para hacer vergüenza que bate en ellos claro porque es lo que está esperando hace un momento un pinche guavito ahora yo voy a entrar cuando la gente llena ven tú sal y se entra voy yo ahora va a batir una vez va a ser algo heavy y se va a quitar yo hiciera eso déjanos los comentarios claro déjanos los comentarios que tiene que hacer el equipo dominicano para ganar el clásico mundial según tú este es el Open Mike